Si necesitas del apoyo del 131, nosotros estamos para servirte, pero es necesario que tomes las indicaciones que nosotros te mencionamos a continuación. Es primordial que cuando llames al 131 te encuentres al lado de la persona que necesita de nuestro servicio. Para ello nosotros te vamos a solicitar información que es vital para el envío de una ambulancia. Entendemos que tu situación es muy difícil, pero necesitamos que mantengas la calma y tomes todas las indicaciones que nosotros te otorgamos. Debes señalar la edad del paciente, mencionar si es un niño o adulto, si este padece de alguna enfermedad, si fuese tu familiar. Si no lo conoces, más o menos menciónanos qué edad aproximadamente tiene este paciente. Si es un accidente en vía pública, menciónanos por favor la dirección hacia donde se ubica, si es en carretera, intersecciones, referencias, lo más clara posible para que nosotros recurramos a este accidente. Es fundamental que nos menciones cuantos lesionados estás visualizando, si son niños, adultos, adultos mayores, en qué condiciones se encuentran, si están conscientes o inconscientes, si sangran. Es importante que también nos mencione si se encuentran en el lugar carabineros o bomberos para que también nosotros recurramos y la escena sea segura para nuestros funcionarios. En el marco de estas fiestas patrias, por favor, te pedimos que te cuides.